¿Qué tal amigos de móvil Apple? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy les traigo un vídeo sobre cómo descargar archivos en el iPhone de una página de internet. Esto es muy útil para quienes están de pronto en la universidad o bueno, inclusive por cuestiones de trabajo necesitamos descargar algo, pues es muy fácil y hacerlo. Vamos a ir, por ejemplo, en este caso vamos a ir a Safari o a su aplicación preferida para navegar en internet. En este caso, como ya les dije, entramos a Safari e ingresamos aquí a esta página donde hay plantillas de PowerPoint. Vamos a darle PowerPoint y aquí nos va a salir la opción para descargar la plantilla. Aquí nos ha salido, vamos a darle, nos dice que si quieres descargar la presentación, le decimos descargar. Y aquí en la parte superior ven que se nos ilumina un circulito azulito con una flechita hacia abajo. Presionamos acá en la parte superior y vamos a dar donde dice descargas. De esta manera vamos a ver que aquí nos ha descargado el archivo que hemos seleccionado. Si presionamos sobre este, pues nos lo va a abrir. Aquí está la plantilla que hemos descargado, en este caso algo de PowerPoint. Pero así mismo funciona para cualquier archivo que deseemos descargar desde una página en internet. Bien, le vamos a dar en listo. Si queremos borrarlo de la carpeta de descargas, pues lo borramos. Y si no, si lo queremos dejar ahí, conservar, pues luego, posteriormente, podemos ingresar a él. Vamos a darle aquí a la carpeta de archivos. Vamos a buscar la opción que dice descargas. Es una carpeta de descargas. Presionamos sobre esta. Aquí vamos a buscar de acuerdo al nombre que tenía el archivo que descargamos. Vamos aquí, por ejemplo, dice presentación que es la de PowerPoint que descargamos. Aquí ven. Igualmente ustedes les pueden cambiar el nombre a ese archivo como para tener un mayor control. Aquí nos da la opción, si presionan en la parte superior, de renombrar el archivo. Si le quieren poner, no sé, ejemplo, pues se lo ponen y listo. De esa manera van, con ese nombre van a encontrar luego el archivo. Lo van a encontrar aquí como ejemplo. Mira aquí dice ejemplo. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya sido muy útil este video tutorial. Igualmente los quiero invitar a que me busquen en el canal de WhatsApp de MobileApple. Donde van a poder encontrar los últimos videos que he subido a mi plataforma. Igualmente no olviden dejarme sus comentarios de qué tal les ha parecido este video. Y suscribirse a mi canal. Y regalarme un like. Y compartir el video en sus diferentes redes sociales. Hasta luego.